revelan el presunto testamento que había dejado jenny ribera antes de morir qué tal amables seguidores de telefarándula bienvenidos a un nuevo vídeo si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando dolores llanay ribera saavedra artísticamente conocida como jenny ribera murió el 9 de diciembre del 2012 dejando un gran vacío en el mundo de la música regional después de su partida decenas de misterios comenzaron a desenmarañarse y el día de hoy se reveló su presunto testamento hace dos días durante la sol de la diva de la banda salieron a la luz detalles de una entrevista que la famosa realizó en la que aseguró que se sentía amenazada y que temía por su vida sin embargo en esta ocasión quien habló fue su ex vestuarista y modista adam terriquez el genio detrás de los mejores atuendos del artista el hombre aseguró que las últimas veces que pudo convivir con la intérprete de no llega el olvido supo que la hermana de lupillo ribera estaba modificando sus documentos personales si escuchaba no escuchaba exactamente qué es lo que estaba pasando pero en la secretaria un día me estaba platicando que ella estaba cambiando los testamentos que los estaba acomodando reacomodando dijo el sujeto durante una entrevista el experto en moda señaló que jenny estaba actuando de esa manera para garantizar el bienestar de sus descendientes y que ellos no tuvieran ningún problema si la diva llegaba a faltar adam confesó que dejó de acompañar a la cantante porque sentía que en méxico se estaba convirtiendo en un país muy inseguro no obstante el hombre explicó que eso no fue un impedimento para continuar con sus colaboraciones ya que al quedarse en su estudio tenía más tiempo de trabajar y pensar en nuevos diseños recordemos que hace unos días se informó que el rumor de que jenny había sido asesinada por un cartel cobró fuerza años atrás cuando edgar valdés villarreal mejor conocido como la barbie aseguró que joaquín el chapo guzmán había solicitado la eliminación de la famosa el criminal detalló que a pesar de que jenny ribera supuestamente tenía una buena relación con el grupo delictivo el capo le había advertido que no se presentara en monterrey indicación que ella ignoró tú qué opinas acerca del nuevo escándalo que se desató sobre la muerte de jenny ribera déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto